Todos van a ser todos los dragunos, si esto no se puede hacer en grupo. No, no se puede. Si no se toman esos caballos un día, no lo pasaron. Y como el club de allá de Batruco cerró, como cuando empezamos a repetir, es que nosotros mandamos el camión a buscarlo. Y el gallo nos cambió el caballo, se aburrió a esperar al camión y se fue para la casa. Bien abiertas las riendas para manejar. Eso, más abajito las manitos. Bien, atención a la urba. Muy bien. ¿Qué pasa, mamá? Es que me has empujado, está ahí con una fascinación para empujar. Venga, venga, venga conmigo. Ya te sacamos el casco. Ya, te vamos a sacar el casco para que no te molestes. Y te ponemos esto, mira, para que no te dé frío. Yo también, amor, yo te amo. Yo también, amor. Yo también, amor, yo te amo. Te amo. Gracias.